Hola que tal amigos roloxianos, yo soy Dash, y el día de hoy sale un nuevo ítem en el juego desbloqueables, vamos a entrar pero antes resolveremos unas misiones de la página del evento, les estaré dejando el link en el comentario fijado, bien una vez en esta página bajamos y le damos en la primera opción, muy bien ahora le damos en sin in vale, aquí nos uniremos con nuestra cuenta de roblox le damos en continuar confirmamos y aquí rellenaremos todo, colocan su email y su teléfono, y luego le darán en enviar perfecto, primera misión completa, ahora pasaremos a la segunda ahora haremos la misión de este juego le damos en play, vale, perfecto, vale, perfecto, y nos unimos vale chicos, una vez dentro, venimos por aquí y entraremos en este portal nos colocamos en la plataforma y escogeremos la dificultad fácil este es un típico juego de música en el que presionaremos botones cuando los botones coincidan con los círculos de abajo para completar la misión deberemos hacer un combo de por 50 haré eso y adelantaré el vídeo vale chicos, ya completamos por 50 y obtuvimos un emblema vale chicos, volvemos a la página y le damos en claim perfecto, segunda misión completa vale chicos, para la tercera misión pueden escoger cualquiera de todos los juegos bueno, yo escogeré el de aquí y entraré en este juego llamado el suelo es lava vale chicos, una vez dentro venimos por aquí y entraremos en este portal muy bien, nos paramos en este lugar y también haremos lo mismo escogemos el modo fácil perfecto, otro emblema completo vale chicos, ya podemos salir de aquí volvemos a la página vale le damos en claim y perfecto le damos aquí desbloqueamos colocan su email y le dan en enviar vale revisamos nuestro email y vemos que nos ha llegado un mensaje en nuestra bandeja de entrada lo apretamos y listo perfecto vale chicos como ven nos ha dado esto le damos en open y nos mandará al juego entramos y una vez aquí apareceremos en este lugar le damos en reclamar y listo obtuvimos el ítem y bueno chicos eso fue todo por el día de hoy sin más les mando un fuerte abrazo un saludo y nos vemos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video